El Ayuntamiento de Campo de Criptana, a través de su área de deportes, continúa con su programa de actividades deportivas nocturnas, organizando mañana y el miércoles el primer torneo nocturno de fútbol 3x3 femenino que se desarrollará en la pista existente de este deporte en el Parque de la Serna o Parque de los Elefantes, desde las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Los equipos interesados en participar deberán estar formados por tres componentes femeninas con edades de 14 años en adelante, las cuales se enfrentarán en categoría única. La inscripción está abierta hasta mañana a las 2 del mediodía en la piscina climatizada. Cada partido se jugará a 20 minutos de reloj corrido, siendo la organización quien ponga los balones que serán de fútbol sala. Mañana se jugarán todas las eliminatorias por cruce directo y eliminatorio y el miércoles se jugarán las semifinales y finales. Cada equipo tendrá la obligación de estar pendiente y aunque la organización llamará a los equipos y esperará dos minutos entre partidos, se acabase uno y tras llamar al equipo siguiente no apareciese este o los equipos, el partido se daría por perdido al equipo no presentado o se eliminaría en caso de no presentarse ningún equipo. Se establecen tres premios para los equipos ganadores de cheques regalo por valor de 75, 50 y 25 euros. Más información sobre este evento en la coordinación de deporte situada en la piscina climatizada, de 9 de la mañana a 2 del mediodía o en el teléfono 926 56 08 29.